Bueno, recién lo adelantábamos, Eva, está Sonia trabajando en el, te cuento porque justo fue antes de las 9, en el Consejo Deliberante, donde además de tratar varios proyectos, van a reconocer a la enfermera, la enfermera que estuvo internada incluso después del incendio en el San Roque. Y tomemos el contacto entonces con Sonia para que nos cuente más detalles. Adelante, Sonia. Bueno, finalmente ya a minutos nada más, a instantes de comenzar esta nueva sesión del Consejo Deliberante, finalmente haya llegado ella. Bueno, la protagonista seguramente principal de lo que va a ser la sesión de hoy, más allá de los temas importantes que obviamente los concejales, los ediles puedan tratar. Ha llegado entonces esta profesional, enfermera del Hospital Materno Infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, que hoy va a ser distinguida. Gracias al concejal Donadío, al concejal Gómez Tutau. Bueno, Tamara, tus sensaciones, qué es lo que sentís con un recibimiento de estas características. Hola, buen día. Sinceramente estoy muy nerviosa, jamás me había pasado esto. Estoy muy nuevo y además estoy contenta por el reconocimiento, por el trato de la gente, el trato de mis compañeros. Y bueno, acá estamos. ¿Cómo ha sido tu recuperación? Porque habías estado por lo menos en el canal nuestro contando de que te estabas recuperando esos primeros días a partir de que habías estado hasta algunos instantes sin recordar específicamente lo que había pasado el día del incendio. Contanos un poco eso. Bueno, sigo en recuperación con parte por el psicólogo todavía, con el tema del manejo de las emociones más que nada. La parte de salud quedó todo dentro de los parámetros normales, no tuve gran afección, solamente lo que fue el momento. Y bueno, ahora estoy siguiendo lo que son los lineamientos del psicólogo y bueno, cada vez que voy es un paso diferente y bueno, me voy autorizando que vaya haciendo otras cosas más. A un mes del incendio, ¿cómo ha cobrado más significado tu profesión? ¿Cómo te sentís con eso? Muy grata, porque he recibido un montón de comentarios muy buenos, he recibido mensajes de gente que no conocía, a ustedes ahora acá, un montón de gente, los reconocimientos, pacientes, es muy lindo el reconocimiento. Me imagino que este reconocimiento que vas a tener hoy en el Consejo del Liberante lo vas a compartir con otros trabajadores tuyos, otras autoridades del hospital que es bueno también, y vecinos, ¿no?, que se jugaron el día del incendio. Sí, más que nada, este reconocimiento yo lo quiero compartir con todos mis compañeros, con todos los que tuvieron ese día de guardia, con los que volvieron, que estaban de guardia de mañana, con los que estaban de franco, de vacaciones, con los vecinos, con todo el personal. No quiero nombrar a ninguno, pero los quiero destacar a todos, que recibo esta distinción, pero a nombre de todos nosotros, no es solamente por Tamara Fontana, es por todos mis compañeros. ¿Cómo está el hospital después del incendio? ¿Cómo está hoy el hospital? La verdad que no sé porque no he vuelto. ¿Vos no has vuelto directamente? No he vuelto y tampoco, digamos, no he hablado de esas cuestiones, tampoco... Lo he dejado, digamos, ahí no. Solamente me ocupo por mí y por recuperarme para poder volver. ¿Se han comunicado con vos algunos de los familiares de los pacientes que pudiste evacuar ese día? No, 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 porque traté de que no, traté de hablar con mis compañeros que se han acercado, sí, con autoridades diferentes, pero con los familiares no. Bueno, a los concejales Gómez Tutau, Don Adío, una palabra breve. Bueno, cuando pensamos en esta distinción junto a Emiliano Gómez Tutau, pensamos no solo rendir homenaje a Tamara particularmente por el arrojo y el valor que tuvo en ese momento y que no dudó un minuto en salvar la vida de los niños, sino también hacer lo extensivo... Muy bien, hasta allí parte del reconocimiento que se está realizando en estos momentos en la sesión del Consejo Deliberante, a la enfermera Tamara Fontana, bueno, por su actuación en el incendio del San Roque, tema que vamos a estar ampliando al mediodía. Vamos a otro móvil de exteriores, en este caso, Guaychú. Salud.